Buenas tardes a todos, quisiera que por favor me confirmaran por medio del chat si es correcto el audio. Bueno, nuevamente buenas tardes y sean bienvenidos una vez más a otra sesión de nuestro café virtual. El día de hoy tenemos el tema de abrir nuevas oportunidades a su negocio de restaurantes después de la pandemia, desarrolle su negocio ya existente en franquicias. Darle la bienvenida a nuestros participantes por medio de la plataforma Zoom, al igual a los participantes que nos ven por medio de Facebook Live. El día de hoy tenemos como invitado especial al doctor Miguel Ortiz, quien es administrador de Hotelería y Turismo con posgrado en Gerencia de Mercadeo y Magíster en Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia. Es catedrático en posgrados de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externa de Colombia y Universidad de La Sache. Se ha desempeñado como gerente de operaciones en TGA Freedays, apertura en Colombia de la franquicia, gerente general y reapertura del Hard Rock Café en Cartagena, logrando el premio de gerente general al año HRC a nivel mundial por su operación en el año 2009. Gerente general y gerente comercial de operaciones de Aves, Cocorico, S.A. y actualmente gerente y consultor de Aves Practice Colombia, empresa de consultoría en la industria de la hospitalidad, sector específico de restaurantes. Muy buenas tardes, doctor Miguel. ¿Cómo está el día de hoy? Doctor, si puede, por favor, abrir su micrófono. David, muchas gracias. Gusto saludarlo igualmente a todos los participantes. David, muchas gracias. Bienvenido, doctor. Ya podemos dar inicio con la presentación del día de hoy. Ya dejo de compartir, ¿vale? Ok, muy amable. Listo. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia a Weynar del día de hoy. Específico, desarrolla su negocio ya asistente en franquicias. Vamos a hablar básicamente, pues, el tema de franquicias y su desarrollo que se puede dar a nivel de los restaurantes. Iniciamos que desarrollar franquicias responde a un plan estratégico de la compañía, de la empresa de ustedes. Es decir, no se hace aleatoriamente, se hace, pues, de manera estratégica con varios objetivos que ustedes quieran desarrollar. Ejemplo de estos objetivos es aumentar los puntos de venta. Igualmente, atender nuevos mercados. Ustedes desean llegar a un número de mercados o cubrir otros territorios. Igualmente, dominar los mercados en que participan, o sea, generar más participación del mercado en el porcentaje o de los que puedan participar. Igualmente, con una franquicia... Doctor, qué pena lo interrumpo. ¿No se está aún compartiendo la presentación? Permítame, permítame. Permítame, por favor. Vale, doctor. Tranquilo. Ya, permítame. ¿Tú me diste para compartir pantalla? ¿Aló, me escucha? Sí, claro, sí, señor. Este, tiene el permiso para compartir pantalla. Sí, tú me la puedes colocar allá también igualmente. ¿Ahí la estás viendo, Joel, David? No, doctor, no, no la estamos visualizando. Ya, permítame. Vale. De esa manera. Cuénteme, David, ¿ya la está compartiendo? No, doctor, ya le ayudo a compartirla yo entonces, ¿vale? Por favor. No, no, no. No lo puedo compartir. Listo, doctor. Yo creo que ya debe estar viendo la presentación en pantalla, ¿sí? Sí. Listo, vale. Entonces, ¿a qué diapositiva pasa, doctor? Bueno, entonces, ¿David me maneja la diapositiva? Sí, sí, señor. Bueno, ya estamos en todo, doctor. Ok. Nuevamente, gracias a todos. Vamos a iniciar, David. Vamos con la siguiente. Básicamente, desarrollar el negocio y asistente de franquicia. Seguimos. Este desarrollo responde a un plan estratégico de la compañía, de la empresa, en la cual estamos buscando aumentar puntos de venta. Estamos igualmente buscando atender nuevos mercados o territorios. Buscamos dominar los mercados en que participamos o podemos participar. También se busca con la franquicia fortalecer la marca. ¿Qué quiere decir? No es igual tener cinco puntos de venta, así sean propios, a tener 20 puntos de venta. La marca va a tomar, pues, mayor fuerza. Se va a valorizar más la marca y la empresa y va a generar más posibilidades de negocio y de aprovechamiento de capacidad instalada. ¿Qué es una franquicia? Una franquicia es un formato de negocio que se le concede a otro el derecho a usar una marca o nombre comercial durante un tiempo determinado. Eso quiere decir que hay dos partes. Una le concede a otro el derecho a usar una marca y el nombre comercial por un tiempo limitado. Se obliga a transferir conocimientos técnicos y métodos comerciales para su funcionamiento. Igualmente, da soporte en su desarrollo y se compromete a verificar que los métodos establecidos sean cumplidos según el acuerdo inicial. Siguiente, David. Bueno. ¿A cambio de qué? A cambio de unos pagos. Vamos a ver los pagos. Ya vamos a hablar las partes de participantes comercialmente. ¿A cambio de unos pagos? ¿A cambio de unos pagos? El primer pago es un derecho de entregada o un pago de franchise fee, el cual es un dinero de pago inicial. ¿Para qué es este dinero? Este dinero es el que da los derechos para entrar en el negocio, que uno pueda participar como parte del negocio de la franquicia. Recibir el conocimiento, recibir el conocimiento, derecho a usarlos, todo lo que hemos hablado y este pago se hace solo al inicio, por una sola vez. Por eso se pasa, tiene un valor de derecho de entregada. Hay varias franquicias, depende del tipo de franquicia, que puede que no tenga este valor de entregada. Es un gancho para que la persona interesada se haga la franquicia. Pero usualmente hay este pago de derecho de entregada, sea un monto pequeño o cierto valor. ¿Seguimos? Siguiente, David. El segundo pago es el inversión de capital. No, la anterior, David. La anterior. Eso, ahí, gracias. El segundo es el pago a la inversión de capital del negocio a desarrollar. ¿Qué quiere decir? Que además del derecho de entregada, que es por el know-how, por el conocimiento y compartir y el entrenamiento, el que toma la franquicia debe pagar, ¿qué? Pues evidentemente, las reformas y adecuaciones del local que vaya a conseguir, ya sea un local propio o un arrieto. Tiene que pagar todos los gastos de montaje y dotación. Su inventario inicial para empezar a operar, o sea, la mercancía. Y otros que estén establecidos para iniciar el desarrollo de la franquicia. Siguiente. Como tercer pago tenemos el pago de regalías, que normalmente en franquicia se llama royalties. Este pago de regalías es un pago que se viene a acordar entre las dos partes. Ahora vemos quiénes son las partes. Y se hace normalmente mensual. Se pone de acuerdo que el pago sea mensual con un porcentaje. ¿Un porcentaje sobre qué? Sobre la facturación bruta. Es decir, no es facturación neta, después de costos y gastos, sino en la facturación bruta, o sea, las ventas brutas. ¿Cuánto puede ser este porcentaje? Normalmente en los restaurantes, los porcentajes pueden ser de un 3 a un 6% sobre ventas brutas. Depende del formato de negocio que se esté hablando, de la cantidad de facturación que pueda generar un punto de venta también, según formato. Normalmente va de 3 a un 6%. Esas son las pago de regalías, royalties, que se van a recibir mensualmente. ¿Y cómo se va a saber sobre las ventas? Pues básicamente el POS, o sea, el sistema de facturación, va a estar en línea con la parte contable del franquiciante, que somos nosotros, que somos los que otorgamos la franquicia. Entonces se va a tomar en línea directa cuánto se está facturando diario y cuánto se factura mensual. Esto con el objetivo de hacer más fácil la liquidación de los royalties a nivel mensual. ¿Seguimos? Un cuarto pago que normalmente se hace es el marketing fund, o sea, el pago mensual al fondo de mercadeo. Todas las franquicias van a pagar, y es lo más normal, un porcentaje para generar un pago como un acuerdo del mercadeo global que puede hacer la franquicia. ¿En qué se hace este mercadeo global? Pues se hace en medios impresos, puede haber televisión, ejemplo en software, puede haber radio, puede haber todo lo que es las páginas web, Instagram y web de la marca, puede generar promos para el Día de la Amor y la Amistad, promos especiales, y hay un apoyo de la casa matriz de la franquicia, y todo con base a un calendario de marketing anual. Un programa de mercadeo que se establece, la marca que lo va desarrollando para todos los franquiciados. Ahora vemos franquiciados, para todos los franquiciados, donde ese calendario lo van cumpliendo de acuerdo al plan establecido. Entonces se paga un fondo de mercadeo para esa publicidad conjunta, que finalmente es más económica, que si uno la hiciera individualmente. ¿Qué porcentaje normalmente es? Es el 2% sobre las ventas de frutas, el marketing form, que se calcula. En el desarrollo de las franquicias, entonces vamos a ver las partes de la franquicia, quienes intervienen en una franquicia. Por una parte, pues vamos a estar nosotros, si desarrollamos la franquicia, que somos el franquiciante. ¿Quién es el franquiciante? Es el titular de la propiedad industrial o propiedad intelectual de la marca. Somos los que tenemos el registro y patente del negocio para poderlo franquiciar. Somos los dueños, los propietarios, los industriales, tenemos la marca, registro y patente. Y somos, evidentemente, los titulares del know-how. El know-how es el saber y el hacer del negocio. Quien entregará el conocimiento necesario para el desarrollo del mismo. O sea, somos nosotros. ¿Seguimos? Deberes del franquiciente. O sea, ¿qué deberes tenemos nosotros? Estamos hablando primero del franquiciante y luego vamos a hablar de la otra parte. Quien es el que adquiere la franquicia y le damos el nombre de franquiciado. Es para tener claras las dos partes. En este momento vamos con nosotros que somos el franquiciante que otorgamos la franquicia. ¿Qué deberes tenemos como franquicianos? En primer lugar, tenemos que dar aprobación del local que va a operar la franquicia. Eso quiere decir que al franquiciado le vamos a colaborar en ubicar el local porque en ese local va a estar nuestra marca. Y su operación va a generar unas ventas donde nosotros vamos a tomar regalías. Entonces, es muy importante que haya una aprobación del local por parte nuestra. A veces sucede que los franquiciados tienen un local y no saben qué hacer con él. Entonces lo quieren colocar. Pero hay que ver si ese local es el local adecuado. Entonces, como un deber, nosotros apoyamos en la aprobación del local para operar la franquicia. Damos un apoyo en la selección del personal, que sea el personal idóneo. Si nosotros lo vamos a operar directamente o va a haber un administrador. Entonces, este administrador, un GM, un general manager, necesita un apoyo en selección y la franquicia nos ayuda con ese tema. Va a haber un apoyo en entrenamiento del personal y del franquiciado. ¿Qué quiere decir? Que cuando el franquiciado tome la franquicia, él tiene que ser partícipe del programa de entrenamiento que nosotros establecemos y vamos a hacer. ¿Para qué? Para que él pueda operar nuestro negocio, nuestra marca, que la conozca, que sepa cómo operarla. Siguiente, David. Bueno. Vamos con el franquiciante, ¿quién es la otra parte? Entonces, deberes de franquiciante. El primer deber de franquiciante es entregar, como nosotros seguimos, la parte documental también de los procesos establecidos. Es decir, nosotros vamos a tener una serie de manuales, una serie de procesos, los cuales tienen que ser entregados al franquiciado para que él se ciña a esa gestión documental y la desarrolle. Para que pueda operar de manera exitosa la marca. Igualmente, tenemos que acompañar al franquiciado en todo el proceso de apertura de su punto de venta. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos que acompañarlo antes de abrir el punto de venta. Sea un mes antes, semanas antes. Nosotros tenemos que estar con el punto de venta acompañándolo. Durante, sea todo el proceso de apertura. Lo vamos a hacer con un grupo de apertura y con personal nuestro capacitado en aperturas para apoyarlo. Y después de la apertura, ¿qué quiere decir? El franquiciado abre el punto de venta. Nosotros seguimos acompañándolo. Y dos semanas después, es como entregarle la llave del punto de venta. La llave de la operación de su negocio. Eso tenemos que hacerlo. Evidentemente, sigue un apoyo en la operación de toda la franquicia. En la parte operativa, la parte administrativa. Y tenemos que acompañarlo con una supervisión del funcionamiento adecuado. A través de un BP, que es una evaluación de buenas prácticas. Donde vamos a ver que lo que se estableció, se esté cumpliendo. Se esté cumpliendo a los estándares establecidos. ¿Seguimos? Ahora sí, gracias David. ¿Ventajas que nosotros vamos a tener como franquiciantes? Primero que todo, pues cumplir con el objetivo estratégico que tenemos de expansión. Pues para eso es lo que estamos haciendo la franquicia. Entonces, pero con inversión de dinero menor. Es decir, no lo estamos haciendo con negocios propios. Sino con negocios que se han dado a través de una franquicia. Que otro ha puesto el capital. Pero que nos va a servir, como lo hablamos inicialmente. Para un acceso más rápido a mercados actuales nuevos. ¿Qué quiere decir? Y es mi consejo. Nosotros tenemos los puntos de venta en Bogotá. Y vamos a abrir Cartagena. O vamos a abrir Medellín. O vamos a abrir otro país. Es más aconsejable vender franquicias. Que montar toda la operación remota de nuestro negocio directamente. El gasto es mayor. La supervisión va a ser mayor. Y el doliente no va a estar, pues, todo el tiempo en el punto de venta. Entonces, por eso es mejor la franquicia. Porque va a tener un doliente en otra ciudad. Que ha hecho su inversión. Que evidentemente, pues, necesita tener una supervisión. Permanente y una evaluación como apoyo. Esa supervisión es como apoyo que las cosas les hagan bien. Seguimos. Entonces, aprovechar la economía de escala. Si tenemos cinco puntos de venta y ya tenemos una central de producción. Entonces, vamos a aprovechar la central de producción para hacer salsas. Si es de hamburguesas, para hacer el paté de la hamburguesa y enviarlo a cada punto de venta propio y a los de la franquicia. Para aprovechar todo el proceso de compra para adquirir materia prima a un valor más económico. Que favorecen nuestros negocios y a los otros negocios. Para desarrollar tecnología que va a funcionar para todos los puntos de venta. Por eso, en desarrollar y crecer la marca, se aprovechan las economías de escala. Porque hay una venta adicional a la franquicia. Es como una venta institucional que podemos desarrollar. Esto motiva que acá se incentiva la eficiencia operacional. Nos vemos obligados a que operacionalmente seamos más eficientes. Impulsa el desarrollo tecnológico e innovación. Podemos desarrollar nuevos productos, nuevos platos, nuevos salsas. Y todo esto trae como consigo fortalecer la marca. Si fortalecemos la marca, la valorizamos. Hay una valoración de la marca. Porque no es lo mismo una marca con cinco puntos de venta. Así sean propios. A tener 25. Que hay 20 de franquicia. Eso valoriza la marca. Porque es una marca más fuerte. Que se ha crecido. Ha desarrollado en territorios. Y ha dado franquicias. Siguiente, David. Gracias. Como todo tiene ventajas, también hay desventajas. Entonces, desventaja del franquiciante de nosotros. Pues va a haber una exigencia de mayor desarrollo. Hay un compromiso permanente con las franquicias. O sea, que si nosotros le dimos a las franquicias, tenemos que verdaderamente ser eficientes con ellos. Necesitamos dar un soporte operativo, tecnológico, mercadeo. Si no, la franquicia no va a estar soportada. No va a tener verdaderamente lo que los franquiciados han querido. Se puede ver afectada. Otra desventaja. Pues no hay el control directo del día a día de la operación. La franquicia la maneja un franquiciado, pero lo hace remotamente. Entonces, no hay un control de que la opere bien de los productos que vendan, que no cambien las recetas. Y se está arriesgando la marca nuestra. Entonces, ese es de ventaja que necesita una supervisión y control de los puntos de venta del franquiciado muy fuerte. Tenemos que hacer eso. O sea, unas por otras. Vamos ahora con el franquiciado. Seguimos, David. Gracias. El franquiciado, ¿quién es el franquiciado? Es quien toma la franquicia. Nosotros somos los franquiciantes que la otorgamos. El franquiciado es el que toma la franquicia previo pago de todo lo que vimos. En las cantidades acordadas. O sea, previo pago de el franchise fee o el pago de entrada. Previo pago de lo que gasta en construir su punto de venta. Previo pago de los royalties que van a ser mensuales. Y previo pago, pues, del fondo de mercadeo si está establecido. El marketing pago. Todo eso lo tiene que pagar el franquiciado. Nosotros no podemos dejar que venga cualquier persona o empresa como franquiciado. Si no lo escogemos muy bien, pues, va a haber problemas posteriormente también en la operación de la franquicia. De ahí que debemos cumplir con una adecuada evaluación del franquiciado. ¿Qué tipo de evaluación? Primero, que tenga una estabilidad económica. Tenemos que, a través de un cuestionario, conocer cómo está económicamente franquiciado. Si obtuvo la franquicia a través de un préstamo, puede que le tome tiempo en desarrollarla económicamente y, pues, también tiene que pagar el dinero del préstamo. Entonces, le va a quedar muy difícil. Si tiene dinero para hacer expansión, porque en el contrato le vamos a establecer que va a abrir varios puntos de venta. Va a hacer un plan de expansión de nuestra franquicia, que es lo que nos interesa. Por eso, la parte económica es muy importante. ¿Con qué capital cuenta? Para invertir y desarrollar nuestra marca en franquicias. La formación académica. ¿Qué tipo de formación académica tiene esta persona? ¿En qué se ha desarrollado? ¿Qué empresas o trabajos ha tenido? Y si ha desarrollado como empresa o particularmente trabajos. O marcas en el sector. ¿Qué experiencia previa tiene en el sector? Es muy importante. Ustedes saben, un negocio de comida, un restaurante. Lo difícil que es y todo lo que conlleva. De ahí que uno busca que los que tomen franquicia tengan experiencia previa en el sector. Porque va a ser más fácil negociar con ellos y saben a qué se están metiendo. Entonces, es muy importante la experiencia previa en el sector de restaurante, gastronómico. Igualmente, el franquiciado debe cumplir con lo establecido por nosotros, los franquiciantes, en cuanto a que los estándares establecidos, los estándares que hemos nosotros desarrollado, los tiene que cumplir. Lo que dije anteriormente, la apertura de puntos de venta en la franquicia. Cuando nosotros hagamos el contrato de franquicia, tenemos que establecer qué categoría de franquicia le estamos dando. Y en esa apertura de franquicia, si la va a cumplir y en cuanto a tiempo. Si nosotros le vamos a dar una franquicia no individual, sino una franquicia máster, tiene que abrir varios puntos de venta durante un tiempo establecido. O una franquicia categoría múltiple, es lo mismo. Entonces, es muy importante que él cumpla con la apertura de puntos de venta de la franquicia presupuestados. Y evidentemente, tiene que cumplir con el programa de entrenamiento propio como franquiciado y de todo el personal con el cual él va a desarrollar y va a abrir la franquicia. Esto se tiene que desarrollar. Seguimos, Richard. David, disculpa. Deberes de franquiciado. Primero, primer deber, evidentemente, inversión para el punto de venta según formato. ¿Por qué según formato? Porque hay formatos modelo calle, hay formatos modelo centro comercial, hay formatos, como dicen Estados Unidos, están alone, americanos, que va solo, con parqueo. Primero, hay formatos de food court, o sea, plazoleta de comida. Y cada uno tiene una inversión diferente. Entonces, tiene que cumplir con ese formato. Desarrollar el programa de espacios de marca presupuestado. Ya lo había dicho. Vamos a establecer, de acuerdo a la categoría de la franquicia, si es individual, master o múltiple, cuántos puntos de venta nos tiene que abrir de nuestra marca y en cuánto tiempo. Eso es muy importante, porque eso es lo que queremos. No queremos que un franquiciado tenga un solo punto de venta, sino que cumpla con nuestro modelo de expansión, abriendo varias unidades, varios puntos de venta. Que haga el entrenamiento de acuerdo a los manuales, el Biden Book. Si no cumple los entrenamientos con el personal, la calidad o el servicio se viene a deteriorar. Se caen los estándares. Entonces, tiene que cumplir con los entrenamientos y cumplir con los procesos y normas establecidas. Procesos de operación de recetas, procesos de servicio, los procesos de calidad de comida, procesos de compras, con todos los procesos administrativos. Ahí ustedes ven a Donkey Donuts, fue establecida en 1982, una franquicia americana. La tiene el señor Miguel Merino, desde esa época. Y él es una franquicia master, la que la ha desarrollado por todo Colombia. Se ha ido muy bien con esa franquicia. Hay franquicias no solo americanas, hay franquicias colombianas, franquicias peruanas, americanas. Hay de diferentes tipos de franquicias que se han desarrollado. Uno anteriormente pensaba que eran solo colombianas, perdón, americanas, hay de diferentes países. Y hay franquicias y micro franquicias, ya les cuento de ellas. Ventajas del franquiciado. ¿Qué buscó una franquicia? Personas que prefieren algo más seguro que en verdad arriesgarse a montar un negocio y desarrollarlo en el cual no tienen experiencia. Y que le da riesgo la inversión de sus recursos. Entonces una franquicia les va a ayudar porque es algo que va más seguro. Tiene una planeación en el negocio y en la inversión, que es lo que ustedes ya han hecho. Es un negocio que es ya ensayado con resultados, que es lo que ustedes ya han hecho. Está posicionado en el mercado y ya tiene clitela. Está registrado, patentado. De ahí que tiene un nivel de riesgo mínimo. Y el franquiciado también tiene la ventaja que la incertidumbre y el tiempo de ser exitoso es menor. Algo nuevo que él va a ensayar en el mercado. David, por favor. Otras ventajas. No, eso. Ahí, gracias. Otra ventaja para el franquiciado. Que de parte de ustedes va a tener asistencia técnica permanente. Ustedes van a tener una supervisión para que las cosas se hagan bien con el objeto de apoyarlo en las best practices y las buenas prácticas. Él va a ser un beneficiario de la innovación que ustedes desarrollen. A todo lo que hablamos de promoción y publicidad a nivel global que ustedes van a desarrollar. Va a tener un acceso directo en medios impresos, televisión, redes, lo que ustedes desarrollen. Con un programa específico de marketing que ustedes desarrollan para la marca en todo el año y para todos los puntos de venta. Propios y franquiciados. En verdad, lo que hacen es que unos son propios y otros son franquiciados, pero van global para toda la marca. Y el franquiciado pues va a tener la parte aspiracional de ser dueño de una franquicia. Que eso, personas como inversión les gusta. Miren, yo soy dueño de una franquicia de tal marca. Porque tiene imagen, tiene reconocimiento, tiene clitela, tiene el goodwill. Entonces también es aspiracional y invierten sus recursos y sus dineros en la franquicia. Desventajas del franquiciado como todos. Las ganancias serán compartidas con el dueño original del negocio, que es el royalty, porcentaje sobre ganancias brutas. No puedo ser el motor de la innovación, desarrollo o cambios al modelo. ¿Qué quiere decir? Que si al franquiciado le gusta meter la mano, hacer cambios a lo que él quiere hacer, que es inquieto, que le gusta cambiar, en un modelo franquicia no lo puede hacer. Entonces es mejor que mismo monte su negocio, desarrolle su idea que tiene, haga su riesgo. Porque en una franquicia no puede cambiar, todo está establecido y estandarizado. Tiene que operar con el apego de las ideas nuestras y lo ha establecido por nosotros. Entonces no lo puede hacer. Es decir, debe cumplir con el desarrollo de la marca, con los estándares, las actualizaciones que debe cumplir, la tecnología, el entrenamiento. Todo eso lo tiene que hacer un franquiciado. ¿Otra, David? Ok. Requisitos para franquiciar mi negocio. Es decir, si nosotros queremos franquiciar un negocio, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos cumplir? Uno, tener varios puntos de venta. Pero ustedes dirán, ¿pero cuántos? Miren, esto no se complica. Que uno piensa que tener una franquicia debo tener 20, debo tener 10. No. Ahora, con esto, después de la pandemia, una de la manera de desarrollar nuestras marcas y mejorar nuestros cursos, fortalecer, crecer territorios, valorar la marca es a través de una franquicia. Hay unas ventajas. Las franquicias extranjeras por el dólar ahora son muy costosas. Ya sea una franquicia pequeña, mediana o grande, traerla de fuera del país es muy costosa. Todo se tiene que pagar en dólares y se vuelve imposible. Entonces, hay un mercado objetivo por cautivar localmente que se pueden desarrollar franquicias. Varios puntos de venta, mínimo tres por dos. ¿Qué quiere decir? Debo tener tres puntos de venta mínimo en dos años que estén funcionando. O sea, que yo tenga tres puntos de venta en este momento productivos, exitosos y que me estén funcionando por dos años porque han sido probados. Los he podido ajustar. Ya tengo una experiencia del manejo administrativo. Ya tengo una experiencia de producción con varios puntos de venta. De pronto ya tengo central de producción. Entonces, es entrar a aprovechar esta central de producción. Yo tengo ahora un cliente de varios puntos de venta. Son como siete puntos de venta de hamburguesas. Y él va a desarrollar franquicias de los puntos de venta porque tiene su central de producción. Entonces, quiere empezar a aprovechar el paté de la hamburguesa. ¿Quién se lo vendo? Necesito quien me lo compre porque tengo desaprovechada la... La fábrica. Me quedan turnos disponibles, espacios. Si él hace franquicias, puede vender dentro del negocio el paté de la hamburguesa. Entonces, lo puede desarrollar. Y va a desarrollar unas salsas propias. Una salsa de barbecue, una salsa... Cada una de sus salsas. Tienen ustedes experiencia en la logística, que es el repartir, todo el desarrollo de compras, recibo, almacenamiento, producción y despacho de todo el proceso de alimentación. Toda la cadena. Ustedes ya tienen una existencia de marca, ya hay un win-win que implica un nombre, ya tienen logotipo. Entonces, ya empiezan a ver esa marca en diferentes partes de la ciudad y se vuelve reconocida. Hay una preferencia. Por eso, el concepto de franquiciar mi negocio ya es tener varios puntos de venta. ¿Qué más se necesita? La respuesta es estandarización. ¿Qué debo hacer para franquiciar mi negocio? Fuera tener varios puntos de venta, necesito estandarización. ¿De qué? De mis procesos y procedimientos. ¿Dónde? En los actuales puntos de operación y venta. Entonces, primero, tener puntos de venta. Segundo, hay que hacer estandarización. ¿Con qué objetivo? ¿Qué es estandarización? Es la unificación e igualación de los procedimientos que debe tener el negocio y caracterización. Perdón, perdón. Ah, bueno. Seguimos, perdón. Demos la siguiente, por favor, David. Gracias. ¿Qué es estandarización? Es unificar, igualar los procedimientos y características del negocio en los diferentes puntos. de venta y en la operación. O sea, que todo es igual. La siguiente, por favor, David. Que todo es igual. ¿Por qué? Porque es posible que antes de la estandarización podamos ver que las fachadas, diferencias, las fachadas exteriores, en el anduncio, pisos, para esto es diferente, cambia. Hay diferencias en el mobiliario, decoración, iluminación, baños. No es que lo hagamos a propósito, pero se presenta. Hay diferencias en el menaje, en la vajilla, porque uno la tiene más vieja y otro más nueva. En el uso de desechables, los equipos de cocina. Uno trabaja a la parrilla y el otro trabaja a la plancha. Marcas y logos. Uno tiene las marcas y logos viejos y otros nuevos. La publicidad que usamos. La siguiente, por favor, David. Yo me emociono. Bueno, seguimos con la estandarización. Cada punto de venta se caracteriza por el estilo de cada administrador. ¿Qué quiere decir? Cuando llega el administrador, coloca su música. Entonces cada punto de venta es la música que tiene el administrador. Le gusta la música baja, las luces bajan y el otro alta. La operación que maneja, abre más temprano, abre más tarde. Cómo maneja el personal, los uniformes de personal más nuevos, más viejos. Unos con petos, otros sin petos, en fin. El menú, el menú poder. El menú poder es la cartelera del menú. Qué contenido tiene. Productos que están agotados. La manera de atender a los clientes son diferentes en cada uno. Porque no hay estándares de saludo, de paso del servicio. No hay. O forma de contestar un teléfono, algo tan sencillo. O los famosos domicilios. La siguiente, por favor, David. Entonces, ¿qué es estandarización para los clientes? Que un cliente, primero identificación, reconocimiento a la marca desde antes de entrar al punto de venta. Cuando nosotros vamos a un punto de venta que es franquicia o que es de cadena, lo distinguimos desde que lo vemos desde lejos, desde antes de entrar. Mire, ese es cualquier marca, la que ustedes quieran. Y de ahí ya sabemos y tenemos qué expectativas vamos a tener en la experiencia dentro del restaurante. Qué música, el color de pared, el olor, la carne, huele, no huele, en fin. El tipo de distribución de muebles, todos son iguales. El cliente, desde la entrada, si hay hoax, no hay hoax, huele, va a tener varios puntos de contacto con el restaurante. Desde el saludo, la atención, el menú, la vajilla, la presentación de los platos, sabores o idénticos. Tanto así que yo tengo favoritos. Ustedes tienen algunos de los favoritos. Cuando yo voy a un negocio de sushi, yo pido, o pido el pollo, pido la carne, pido la hamburguesa. Porque ya los conocemos y en todos los puntos de venta son idénticos. Si se hace la estandarización, ese toque personal que yo les dije debe desaparecer. El del administrador y el de todo el personal. Todos los procesos y procedimientos serán únicos. Only one, solo uno, único. La uniformidad de imagen da claridad sobre el concepto del negocio. De ahí, cuando se haya logrado eso, es posible desarrollar, ¿qué? El concepto de franquicia. ¿Seguimos, David? Ejemplo. Los domicilios son muy difíciles. La ley 735, protocolos de bioseguridad para domicilios, nos atiende Rapid, domicilios.com, nosotros mismos, Uber Eats. Y es un dolor de cabeza la estandarización de los domicilios. Desde la toma del pedido, recibo del domiciliario, llevada, entrega al cliente. ¿Crees que San Waffles? Miren, hizo su propia flota de domicilios con sus colaboradoras. ¿Qué hizo? Estandarizó el domicilio, que es un gran dolor de cabeza para todos nosotros. Lo estandarizó. Ese es un ejemplo de estandarización. Todos los clientes que piden domicilios en Cresc, el proceso de toma de pedido, elaboración, que ya sabemos cómo son todos los platos de Cresc, y la llevada y entrega de domicilio va a ser idéntica. ¿Vamos? ¿Qué quiere decir entonces? Finalmente, si se hace la estandarización, se percibirá la empresa, no como un grupo de negocios parecidos, o sea, que todos se parecen, sino como una sola empresa grande y poderosa con varios puntos de venta. Eso es lo que yo quiero que sean ustedes. Poderosa con varios puntos de venta. ¿Cómo lo debo hacer? También, documentar. El know-how, saber hacer con los manuales, que hemos hablado, también, desde el inicio, se tienen que hacer los manuales del know-how. Manual de arquitectura y diseño, manual de manejo de imagen de marca, manuales administrativos de proveedores de compra, de almacenamiento, todo el proceso de control de costos, el proceso industrial de producción y receta, si hay que hacer salsas, si hay que hacer cada uno de los platos, y manuales de la operación del punto de venta, incluyendo selección, entrenamiento y desarrollo del personal. Todo eso se tiene que hacer dentro de la franquicia. La siguiente, David. Categoría de las franquicias. ¿Qué franquicia vamos a otorgar? A veces me preguntan, por las categorías de franquicia. La franquicia individual. Se le concede al franquiciado, la posibilidad de establecer un solo punto de venta, en el territorio que se le hace. No, uno solo, esa es la franquicia individual. Siguiente, David. Franquicia múltiple. Se le concede al franquiciado, la posibilidad de establecer varios puntos de venta, según lo considere el territorio asignado. Varios. Mire, cosecha no es americana. Tiene 1.200 puntos de venta. Acabo de oír en España también. Tiene 1.200 puntos de venta, y está en varios países. Y no es americana. Es una micro franquicia. Cada punto de venta es muy pequeño el valor para el montaje. Y así pueden acceder a un volumen de franquiciados. Seguimos. Franquicia máster. Se le concede al franquiciado, que toma la franquicia, establecer varios puntos de venta en el territorio, pero también que revenda el derecho, que dé el derecho de abrir esos puntos de venta a unos nuevos, a unos terceros. Es una franquicia máster. O sea, lo puede abrir él, pero lo puede abrir un tercero. Estos subterceros que compren las franquicias, se les da el nombre de subfranquiciados. ¿Estamos? ¿Seguimos? David. Finalmente, ya estamos acabando. Contrato de franquicia. Muy rápidamente, es un contrato de índole comercial, por voluntad de las partes. Las partes son franquiciado y franquiciado, es de índole comercial, donde se presenta deberes y obligaciones, como que el pago de regalías, royalties, la forma de calcular tiene que ir en el contrato, qué tipo de categoría de franquicia se da, si es individual, múltiple o máster, qué territorio se adjudica, qué región. Normalmente, en los contratos, a nivel de franquicia, se usa el sistema geográfico, o sea, lo doy por países, lo doy por departamentos, lo doy por regiones, o por zonas de una ciudad, la zona norte, la zona sur, y con unos, con unos linderos. Entonces, es un sistema geográfico para adjudicar territorios de franquicia. Tiene que haber dentro del contrato un plan de expansión de la marca, porque yo lo que necesito es que me, que haya un compromiso de expansión de la marca. Y un tiempo de duración. Normalmente, son 10 años. Puede haber más, más cortas, no es tan conveniente, 10 años renovables. Seguimos, David. Y finalmente, para terminar, y nos vamos con preguntas, David, busquen asesoría especializada. No es tan fácil, busquen asesoría, como lo hemos visto, en evaluación de su negocio, desarrolle los procesos de franquicia, la parte legal como el contrato, y poner en marcha, todo lo que hemos visto en modelos de negocio de franquicia. Terminamos, David. Y muchas gracias a ustedes. ¿Alguna pregunta, David? Con gusto. Muchas, muchas gracias. Así como lo anunció, doctor, pues damos paso a la sesión de preguntas, invitar a todos los participantes, tanto de Zoom como de Facebook Live, que participen dejando sus preguntas y comentarios. Vamos a dar unos minuticos, doctor, para que, para ver si nos llegan preguntas. Vale. Gracias. 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 Listo, doctor. Ya tenemos una primera pregunta. El señor Manuel Ariza pregunta, ¿Por qué no es conveniente el contrato a menos de 10 años? Bueno, básicamente, los franquiciados, que son los que toman la franquicia, tienen que hacer unas inversiones. Ellos pueden hacer unas inversiones en locales, depende de la inversión, puede ser muy fuerte en locales, en equipos, en entrenamiento del personal. Y, y la locación de todo esto hace que, que no sea prudente para ellos muy corto tiempo. Es decir, franquicia de dos años, nadie hace una inversión por tener un negocio a dos años o a tres años. Para nosotros nos interesa que en la evaluación del franquiciante haga una expansión de la marca, o sea, no un solo punto de venta. Tenemos que darle seguridad a ese franquiciado que la va a tener por varios años. Es decir, no la va a tener por cinco años, que es muy corto, pero tampoco por 25 años. Igualmente va a ser renovable. Pero si él va a invertir en una franquicia donde va a abrir cinco o seis puntos de venta mínimo, que es lo que queremos, no le puedo dar una franquicia por un corto tiempo. Es por eso. Hay que darle seguridad para la inversión y lo que está haciendo que, que le va a ayudar. Es un gana-gana. Listo, doctor. Gracias. María Nubias Tupiñán pregunta, en este momento en Colombia, para adquirir una franquicia, ¿de qué valor podemos hablar? Pues mire, hay franquicias muy, muy micro franquicias. Las micro franquicias como cosechas o nativos son más o menos, para que se imaginen el punto de venta, que es muy pequeño. Eso es cuatro o seis metros cuadrados, que se puede hacer en un, lo que uno llama tipo burbuja en un centro comercial. Un centro comercial, las burbujas son los que están en los pasillos, para que se hagan la idea. Es un local comercial como burbuja, que es un pasillo. El centro comercial son seis metros cuadrados, o es muy pequeño. Seis metros son, haga cuenta, tres por dos metros cuadrados, muy pequeños son como veinticinco millones, treinta millones el fin de entrada. El fin de entrada es el derecho de entrada, más el valor que es el montaje del negocio. Es una micro franquicia muy pequeña. Luego hay otras de ochenta, seis millones, ciento cincuenta millones que, que ya van aumentando. Franquicias como un negocio de pizza, de las marcas que hay aquí en el mercado, puede ser trescientos, trescientos, veinte millones. Franquicias de un casual dining, pues son categorías americanas, son como tres mil millones de pesos. Entonces hay diferentes valores, pero se inician con micro franquicias, bajo menos veinticinco, treinta millones de entrega, es muy económica. Vale, gracias doctor. La señora María Flor Rincón, buenas tardes. Normalmente, ¿cuál es el porcentaje de utilidades que se le deben dejar al franquiciante? Muchas gracias por sus enseñanzas, doctor Ortiz, y a la facultad por la organización. Bueno, primero, el cálculo de Rodi Ortiz, es del 3 al 6%, que nosotros tomamos de margen bruto. Cuando nosotros hagamos el modelo, se tiene que hacer una modelación de la parte financiera del negocio que tenemos. Eso quiere decir que hay que mostrarle al franquiciado cuánto está dejando una utilidad neta, o una utilidad que es una utilidad operacional, y depende del modelo de negocio que nosotros tengamos. ¿Qué quiero decir? La categoría. En el negocio de restaurantes, hay unas categorías que iniciamos por el fast food, que es comida rápida, luego viene el fast casual, luego viene el casual dining, y luego el fine dining. Cada categoría que existe en el sector de restaurantes, opera diferente y deja una utilidad diferente. Entonces, todo depende en qué categoría nosotros nos vamos a ubicar. Ejemplo, la categoría de comida rápida opera con poco personal, los locales son pequeños. Es una comida de ensamble. No necesito chef, no necesito personal guau, entonces los costos son más bajos, y puede dejarme una utilidad más alta. Es decir, puedo tener una utilidad hasta de un 20, un 25%. Luego un fast casual, donde la gente hace su pedido, puede ser en barra, pero se le lleva el menú a la mesa, ya intervienen las personas. No es una categoría, no es una comida rápida, es una comida más elaborada. Es un concepto también interesante del fast casual, porque maneja poco personal, puede dejar una utilidad de un 15 o un 20%. Un casual dining puede dejar un 15%. Todo depende de la categoría. Un fine dining puede dejar un 7, un 10%. Entonces, todo tiene que modelar el negocio con el soporte, evidentemente, de venta, todo el estado de resultados. Ventas, costos, utilidad bruta, gastos de directos, la parte de costos de mano de obra, costos de servicios, costos de materia prima, una utilidad antes de todo lo que es administrativo, el gasto del arriendo, que es un gasto alto también, y la utilidad que le dé con la utilidad neta. Todo depende del modelo de negocio, pero hay que hacer toda la estructura para darla a conocer los que han iniciado. Porque lo que busca es que es una rentabilidad y tenemos que mostrarle que es un negocio, qué rentabilidad puede tener. Listo, doctor, gracias. Lili Schneider, ¿cuándo es el momento indicado para comenzar a franquiciar un restaurante? Bueno, el momento adecuado es viendo las áreas de oportunidad en el mercado. Miren, actualmente se cerraron, y lo decía Codegués, muchas informaciones que cerraron 27 mil restaurantes. Muchos restaurantes cerraron puertas, sacaron a la venta todo lo que tenían, y es una lástima, un mobiliario, pero actualmente hay muchos negocios nuevos que se están haciendo. Es decir, esto es como volver a empezar, no solo en el sector de restaurantes, sino en el sector comercial. Entonces hay muchos desarrollos y mercado objetivo por cautivar. Tienen que saberlo hacer. Se empiezan con las cocinas ocultas, luego ya esta cocina oculta pasa a ser un negocio de comida ya con un punto de venta establecido. Si usted ya tiene un punto de venta establecido, que pueden desarrollarlos en tres puntos de venta, desarrollarlos bajo el concepto de franquicia, puede ser. Y es una buena oportunidad, ¿por qué? Como la pregunta que hizo una de las asistentes, ¿cuánto vale una franquicia? Muchas personas que tienen sus recursos, que no saben ni qué invertirlos, que los liquidaron, que vendieron un activo, que se pensionaron, no saben qué hacer. Están buscando. Y una franquicia es un modelo de inversión interesante. Entonces, si uno le da algo de manera segura, que lo va a desarrollar, que le va a dar una inversión, estas personas están buscando esas franquicias. Y no son franquicias que sean inversiones en dólares. Entonces, son franquicias con menos valor, que dan la oportunidad para uno, si es el franquiciante, desarrollar el modelo de negocio y franquiciarlo. Fuera tener sus propios puntos de venta, es como pasar a otro nivel. Eso es subir a otro nivel y ya es una administración más empresarial. Esa es una buena opción y en el momento se puede hacer. Hay que saberlo hacer. Hay que saberlo hacer todo el modelo. Ok, doctor. Gracias. El señor Manuel Ariza, a ese FRI de entrada de 25 millones, con el ejemplo de cosechas, ¿qué más debemos sumarle para calcular una inversión total para empezar? Bueno, tiene que, el FRI es el derecho de entrega del negocio, es decir, le pueden dar entrenamiento, le puede dar toda la parte de manuales, la utilización de marca. ¿Qué le van a colgar a ellos adicionalmente? El punto de venta. Uno tiene que hacer la inversión en el punto de venta. Si es una góndola, pues todo lo de la góndola tiene que invertir en un negocio de como lo que es cosecha nativos. Tiene las licuadoras, son licuadoras como Vitamil, que son licuadoras industriales. Tiene congeladores para manejar congelados, porque toda la fruta se maneja descongelada. Tiene también refrigeradores. Tiene las máquinas para envipelar todo lo desechable, donde uno va a tomar los jugos. Tiene que tener el POS. El POS es el computador conectado con el software de ellos para generar la facturación y toda la adecuación del todo. Eso es. Entonces tendría uno que evaluar cuánto vale eso, que lo más seguro es que en este caso Cosechas o cualquier otra marca le dice, mire, su negocio, usted me paga tanto de entrada, de 25, el montaje de este tipo de formato vale tanto. Nosotros tenemos los proveedores de todos esos equipos, que incluso es más económico que comprárselo a ustedes directamente, porque saben que esos proveedores, en este caso Cosechas, lo está haciendo para muchos puntos de venta entre los precios son menores. Eso es lo que tiene que pagar, el uniforme personal y el setear el punto de venta para iniciar la operación. Pero por ejemplo, ustedes quieren un modelo de cosecha, ese modelo ustedes lo pueden franquiciar. Entonces, lo que les quiero decir que a veces uno toma la franquicia o a veces hace la franquicia. Cualquiera de los dos modelos se pueden desarrollar. Ya depende de en cuál de los dos equipos quiera uno jugar, básicamente. Listo, doctor. Muchas gracias. Yo creería que ya daríamos por finalizada la sesión del día de hoy. Agradecer su participación. Aprovecho para invitarlos a nuestro próximo café virtual, que es el miércoles 23 de septiembre, con el tema dos tentempies del día a día. Doctor Ortiz, pues muchas gracias por su participación en el día de hoy. A ustedes por la asistencia y gracias David por la facultad también. Y buena tarde para todos. Éxitos. Muchas gracias doctor, igualmente. Espero que todos tengan una feliz tarde. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.